Acá estábamos junto a los novios, que bonito, y ahí estamos, así, señalando esta unión, este amor tan maravilloso, que se reflejan Javier y Ageni. Nosotros somos testigos de este bonito amor que el día de hoy se consolida, se hace y se forma una nueva familia. ¡Qué bonito! Ahí está. Vamos, amigos, más adelante a bailar. Por acá, ya aquí. De aquí a aquí. Y así, bailamos con los novios. Esposos ya. Y ya son amigos, novios, esposos. Hasta que Dios nos lloró. ¡Qué bonito! De aquí y de adelante, juntos hasta el final. Y en el bar y se diventan un bravado y desistiré. Eso. Ayer fue un día en el camino, que apareció marchita y desonada, ya casi pálida, voy a dar un suspiro. Te la llevé a mi jardín, para cuidarla, aquella flor de petalos dormitos, a la que cuido y con un otro alma. Recupero el corazón. Y eso, tranquilo. Y ahí está el swing de nuestro amigo Javier y aquel y qué bonito. ¡Eso! 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 ¡Nos siendo un poquito de amor! ¡Ay, eso! ¡Ey, disfrutando! ¡Eso, que bonito! ¡Eso! ¡Eso, amigos! Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien la voz de tres, chicos. Tírense nomás frente, empújalo, patea y a las tres. Uy, mi amigo se emocionó. Saltó, saltó así como Vicky Price, como Richard Textec. Tres, dos, uno, vamos. Ahora sí. Ya no te creen, ya. Estás como el pastorcito engañador hoy. Tres, dos, uno, vamos. Ahora sí, la verdadera. Ahí está, bravo. Oye, un pedido de mi hermano, de verdad. Ahí está. Ahora sí, vamos a invitar a los dos, por favor, vengan. Por la unión de mi hermana Jackie con Javier, desearles muchas felicidades a mi hermana que son 29 años que no se mueven de chiquitito. Bueno, tu felicidad es la felicidad de todos acá. Me gustaría ver cómo crece, ¿no? Este, el nuevo gran salto que ha dado en esta vida. Le deseo la felicidad a ustedes dos y Javier, cuídalo a mi hermano. Eso es todo. Gracias. Esa es la primera vez que has conozco y la verdad es que me gustaría verlo conmigo. Estamos felices. Sé que es una espada que está andando. Y espero que sea conmigo con mucho amor. Gracias. Eso, qué bonito. Ahí está. Qué romántica. Una bachata muy romántica. Qué bonito. Eso, y ahí está. Qué privilegio el recibir el buquete de los novios. Qué bonito. Ahí estamos. Eso, qué bonito. Ahí así reciben. Por favor, ¿quién está recepcionando aquí? A ver. Alguien que recepcione ahí mientras ellos van saludando. Eso. Eh, eh, eh. Eso, qué bonito. Y así empezamos esta hermosa fiesta. Y así se abre. Qué bonito. Eso. Eso. Ahí está. A ver. Todos, todos pasamos a saludar a los novios, ¿no? Todos pasamos los que quieren saludar a los novios, decirles la felicidad. Los novios van a estar disfrutando de esta bonita fiesta. Lo habían acabado. Como dijo el novio, hasta donde el cuerpo nos dé el día de hoy. Así que, ahí estamos. Y están saludando a todos los invitados el día de hoy. Eso. Lo vamos preparando con nuestras parejas, ¿eh? Lo vamos preparando todos con nuestras parejas para bailar y gozar porque esto no se acaba hasta que amanezca. Ahí estamos. Listo. Celebrando la felicidad de Javier y Javier y Javier y Javier y Javier. Y el día de hoy. Ahí estamos. Qué bonito. Ahí estamos. Ahí está. Estamos leyendo regalos de afuera. Ahí están nuestros amigos. Bien alegres. Bien contentos. Bien felices el día de hoy. Celebrando la unión de Javier y Javier. Y el Javier. Y el Javier. Cabe que no me quieras. Más buena, más buena, más buena. Es que no se puede vivir de esa manera. Más buena, más buena. Ahí están. Qué bonito. Saludando a todos los sentimientos encontrados. Felicidad. Alegría. Ahí estamos todos. Qué bonito. Qué alegría. Eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¿Ya estamos? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.